Hola, mi nombre es Aníbal Guerrero, precandidato a diputado al circuito 8.3 que corresponden los corregimientos de Santa Ana, San Felipe, Calidonia, Curundú, Chorrillo, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. Seguimos con entusiasmo caminando las calles, nosotros vemos como las personas, para mi es emocionante, es primera vez que yo entro a la política, yo he tenido que salir de mi oficina, miles de personas en más de 35 países me conocen y eso me alegra cada vez que alguien me escribe que a través del canal de nosotros se ha ayudado. ¿Por qué quiero ser diputado? A ver, es importante explicar por qué si yo tengo una vida tranquila en mi oficina, a través de mis videos. Las personas me preguntan, licenciado, pero lo he visto, a veces paso en mi carro, lo veo sudado, lo veo con un equipo de personas metiéndose a barrios peligrosos, lo veo haciendo labor social, ¿por qué lo hace? Bien, yo quiero ser honesto. Hace más de 5 años inicié este canal de responsabilidad social con la intención de ayudar al que más lo necesita. Yo soy una persona totalmente altruista, mucha gente me critica y me dice que yo estoy dañando el mercado, porque yo regalo cursos, que ¿por qué lo hago? Yo lo hago porque yo vengo de una familia pobre. Yo lo hago porque yo un día no tenía recursos para ni comer ni estudiar. Yo lo hago porque yo vengo del sector de Samaria, San Miguelito, un lugar donde el pobre nadie le da oportunidad. Yo lo hago porque yo quisiera llegar a la casa de Justa Rosemena como diputado para crear leyes por la educación, para crear leyes que incentiven al país a traer empresas transnacionales, a hacer incentivos turísticos, hacer que el pueblo de Panamá crezca en educación, en salud, en vivienda, en trabajo. Pero a través de la asamblea diputado, yo necesito que tú, en esta primera contienda electoral, me ayudes con la firma para pasar a la segunda ronda y así como tú que me has conocido en este canal. En este canal yo realmente no tengo que mentirle a nadie. En este canal ustedes pueden ver todos los comentarios de las personas que han conseguido empleo, que se han preparado de forma gratuita. Yo quisiera que tú que me sigues, lo más de 8135 personas al día de hoy que me siguen y que están contentos, que le hablen a todas las personas que viven en el circuito 83, antiguo 87, que me den su firma. Te pido ese gran favor para poder llegar a la Casa Justa Rosemena y entonces como diputado, tener un espectro amplio. Si en este canal he podido ayudar a miles de personas en más de 35 países, siendo diputado, que con fe en Dios lo creemos, en el 2024 ayudaremos a aquellas personas que más lo necesitan. Gracias por ver el video.